Sus seis hijos y un hermano en el choque, provocado por un conductor que no respetó un semáforo en rojo, pasándolo a más de 100 millas por hora. Tras el sepelio, la madre de las víctimas agradeció el apoyo de la comunidad. Nos sentimos muy bien porque jamás pensamos que íbamos a tener tanto apoyo, tanta persona que nos estuviera apoyando en todo esto. Y pues muy bien, eso nos hace sentir bien. En el accidente también falleció el conductor del vehículo, presuntamente responsable, y una pasajera que iba con él.